Marco Lavaña, ¿estás listo para este sprint final de cara a octubre? Sí, estoy listo. Entonces, listos, preparados, ¡ya! Usain Bolt tiene el récord mundial de los 100 metros en 9,58 segundos. Te voy a dar 9,58 segundos para que le cuentes a la gente por qué querés renovar tu banca de diputado de la nación. Aprendí mucho en estos últimos cuatro años en la cámara. Viene una agenda con mucho contenido económico y además porque me quedaron algunos proyectos que me quedé con la vena que no los pude sacar. ¡Case, casi! Está bien, está bien, 9,70. Te voy a pedir que me digas cómo va a estar la economía argentina en 2020, pero no con palabras, sino con un filtro de Instagram. Va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil, pero con un buen bombero se apaga. ¿Qué te parece que hay que hacer con el acuerdo con el FMI? El que se firmó hay que tirarlo a la basura y hacer otro nuevo. Donde el objetivo primero sea cómo hago para poner en funcionamiento la economía. Digo, no seguir ajustando y hacer cada vez más chiquito, ¿no? Siempre decís en tus entrevistas estoy confiado que ingresaremos al Balotage contra el Frente de Todos. A mí particularmente no me dan las cuentas, pero como vos es economista y te tengo acá, decime qué cuenta hacés para que puedan entrar al Balotage con consenso federal. A ver, no te digo que sea fácil. Claramente la opción de Cambiemos, Macri ya se sabe que no le puede ganar al Frente de Todos. Y ahí es donde nosotros, sí, si entramos en un Balotage, tenemos posibilidad de ganar. Pasemos ahora a La Baña for Kids. ¿En qué se diferencia consenso federal del Frente de Todos? El consenso federal es una fuerza que cuando le tocó hacerse cargo de los problemas, lo solucionó. El Frente de Todos viene del gobierno previo a este. Y no le fue bien. Al gobierno actual tampoco le fue bien. Bueno, hay que darle la oportunidad a los que cuando les tocó hicieron las cosas bien. Podemos decir menos onda que economista con los niños, ¿no? ¿Cómo le voy a explicar? Algo político de un niño fácil. Ese era el desafío. Bueno, sí, está bien. Tanto vos como tu papá son reconocidos economistas. Por tanto, te propongo evaluar gestiones en Labañas. ¿Cuántos Labañas le das a la gestión económica de CFK? Un Labaña. Un Labaña. Muy abajo. Muy abajo. ¿Cuántos Labañas le das a la gestión económica de Mauricio Macri? Un Labaña, te diría también. Los dos han mostrado que no supieron resolver los problemas. El problema es que la de Mauricio Macri acumuló los problemas de la de CFK, con lo cual la situación hoy es peor todavía. Básicamente, estás muy hinchado a las pelotas de que te pregunten por tu viejo. Por tanto, lo que te propongo ahora es... Preguntarme por mi viejo. ¡Claro! Preguntas. ¿Qué marco Labaña responderá por última vez acerca de Roberto Labaña? ¿Tu papá estará en el gabinete de Alberto Fernández? No. ¿Tu papá, qué piensa del acuerdo con el FBI? Que hay que rehacer el acuerdo. ¿Tu papá, usa media con ojotas en la intimidad? Sí, mucho. Si fueras tu papá, ¿qué pensarías de vos? Qué futuro brillante que tiene. Va a ser mejor que yo. Te propongo ahora que pasemos a... Llame a un ser querido. Y ya que yo contesto todo el tiempo preguntas de mi padre, ahora que mi padre conteste preguntas de mí. Sí, claro que sí. Hola. Roberto, ¿cómo te va? Diego Iglesias te habla. ¿Cómo andás? Ah, ¿cómo? Ah, sí, sí. Me dicen un ser querido que explique en 10 segundos por qué me votaría. Ya, Roberto. Porque los propios diputados, los que son sus colegas, lo eligen varias veces ya como uno de los mejores legisladores del año. Se acabó el tiempo. Chao, hasta luego. Chao, Roberto. Hasta luego. Chao. Hice una profunda investigación de cuáles son las palabras que más usás cuando das entrevistas. Margen de maniobra. Te soy sincero. Estabilización. Unidad. Camino. Te soy sincero. Parches. Previsibilidad. Te soy sincero. Cuando no aclarás que sos sincero, ¿estás chabullando? No, es que soy muy sincero. ¿Cuáles son los emojis que más usás? El tipito con las manitos así como diciendo ahí no sé qué pasó. Pasaron cosas. Vos como economista los usás un montón. Eso es un montón. Cuando te preguntan, che, ¿qué pasó con tal cosa? ¿A cuánto va a estar el dólar? Claro, sí. Te voy a hacer la pregunta emoji. ¿Cómo te cayó cuando Sergio Massa se fue al frente de todos? ¿Me mandaste? Yo te mandé. La respuesta emoji del diputado Marco Lavaña es el tipito así. ¿Quieres ampliar? No, me parece que decisiones personales de cada uno. Me parece muy bien. Pero esa respuesta no te la cree ni vos. Te voy a ser sincero. Gracias, Marco. Excelente.